La crisis del agua potable se continúa generando en la mayor parte la capital hondureña, dejando más de 460 barrios y colonias sin el vital líquido. Problemática que se ha venido arrastrando por años, denuncia que hoy realizó el presidente de la Junta Administradora de este suministro en la ciudad. Misma que fue atendida por el gerente del Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados, Héctor Sevilla. Niveles que aún no llegan a su capacidad a pesar de las constantes lluvias, pero que podrían mejorar en los próximos meses, según lo relatado por Francisco Argenial, director de Cenabos Copeco. De acuerdo al presidente de las Juntas Administradora del Vital Líquido, la única solución a la problemática que enfrenta la capital hondureña es la construcción de nuevos reservorios. Desde Ciudad Pamedios y Notipides, le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Nelson Montes, les informó Josué Varela.